Música Quierí para decirme que tú no olvidaras de todo nuestro amor Quierí para decirme que amor tan seguro tenía que perder aún Yo no sé si pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus manos, vivir sin tus brazos Yo no sé si pueda seguir por el mundo en todo hecho pedazos No te debayas, que no tienes corazón Estoy queriendo con toda mi alma Y tú no quieres ver amor Música No te debes ver más que mi pecho, mi loco a mi loco, te estaba adorando Yo no sé qué pasa después que te vayas y agarres tus cosas y al fin la mandones Música Yo no sé qué pasa, pero hay un momento que lloran los hombres Música Hoy te abriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Música Música